Ahora sí, entiendo por qué el apóstol Santiago Zúriga ha cantado en MISQUITO Es porque ha escuchado varios comentarios como son las mujeres MISQUITAS Además, el DJ Giovanni reta al apóstol Santiago para que vaya a la mosquitia En Belice, entonces para usted, ¿a dónde hay más brujos? ¿En la mosquitia o en...? No, que le hablamos de la mosquitia ¿Y Belice? Y Belice, yo creo que Belice le ganan ¿Cómo? Belice le ganan, creo Sí, es que allá ponen brujos, y brujos, en Belice No, pero hay espamiante No, que me he dejado a la mosquitia Están todos los MISQUITOS, hay MISQUITAS Todos los demonios A lo daría ¿Ha oído usted decir que cuando yo oigo decir a los viejos de antes Que el MISQUITO cuando se enamora No Cuando una persona aquí india se enamora de un MISQUITO, de una MISQUITA Dile que no se puede decir el nombre del lugar ¿Por qué? Porque cuando se quiere venir se le va a pedir el miembro de Belice ¿Cómo? ¿Ha oído usted? ¿Qué? ¿Qué? Se le va a pedir el miembro de Belice Uy ¿Qué? ¿Quién le dijo eso a ti? No, he cogido comentarios, yo dejo Dice que cada vez que camina le va a ir tirando el miembro No, no vuelve a ir tirando el miembro de Belice Yo lo sé que será siempre Yo lo creo que hay que hacer en la vida Hay que hacer en la vida Hay que hacer en la vida Yo lo sé ¿Entonces usted cree en eso? No, yo lo creo No Sí, tengo esta mujer Sí Pero eso de que está contando que se le cree Dice que el miembro de Belice Dice que la persona no se puede Él no lo puede venir Cuando estoy enamorado de una amiguita Porque la amiguita cada vez que quiere ir Dice que se le va a pedir el miembro de Belice ¿Cómo es esto? Se le va haciendo grande el miembro de Belice Usted dice que no se puede venir Oye, es que no puede caminar porque cada vez que camina se le tira el miembro Y era el miembro de Belice Yo oigo los comentarios Tito y vaya la mosquita No, a predicar, es que te llevas por otro lado El tiempo le dio, el tiempo le dio es perfecto papá ¿No le da miedo a ir a...? Porque me da miedo con Cristo No, por lo que te está diciendo ¿Por qué me da miedo a mí? Si es que yo no voy a tener pecado Voy a predicar Y él está conmigo No, lo voy a salir sobrando Marlene, salud Sí, pero con lo que usted está diciendo Es algo fuerte Oscar, salud Para aquellos que están fuera de Cristo Pero para los que están fuera de Cristo Es algo fuerte Efraín, salud Efraín Sí, no, porque yo digo apóstol Que usted está diciendo algo Que no está comprobado No, que es que lo que es que viene Usted es lo que está escuchando decir Yo creo que no, que no, que no Hay tienda encuercada como Germán En la humanidad hay picardía Marlene, salud Cada gente la humanidad vive en la tienda encuercada Entonces usted cree Cree en lo que está diciendo ahorita Sí, creo Sí, creo Sí, creo en eso Que las personas cuando te enamoras Hay una misquita Y la misquita está bien entregada Habla de eso Y ese hombre Dice que no se puede decir ese hombre Fernando No, el poder de mí Dice que ahí estorba El miembro se va perdiendo Y como se va a venir Con ese miembro Cuando me casan en el sueño No, Tito Pero yo digo Ay, ay, joder De ir a ver A ver si es cierto Ay, qué malo allá Cristian Luz Gracias Por ver nuestros videos Aquí En Facebook DJ Giovanni No, Tito No, Tito No, Tito No, Tito No, Tito ¡Gracias!